Es que puede uno levantarse pensando en que ya se cumplió una misión, se cerró un ciclo, ya se contribuyó a la transformación de la vida pública del país. ¿Sabes? Que Calderón está contratado por una fundación de Aznar. Está luchando contra el comunismo en América. Son guiables, sí, sí, sí. Son de... Aquí en México organizan... Sí, sí, sí. Dan pena a ellos. ¿Cómo fue esta conversación? ¿Qué le planteó? Si se puede saber. Le di una carta y le pedí que se ayudara a Sánchez, que es una injusticia tenerlo en la cárcel. Tengo manera de justificarlo, porque en el tiempo que llevamos nosotros es cuando más han ganado los bancos. Porque las empresas particulares extranjeras dedicadas a la electricidad cobran lo que quieren. No les importa el consumidor. Por eso, la propuesta que estamos haciendo es que los jueces, los magistrados, los ministros, los elige el pueblo. Y en ese entonces también ya estaba la doctrina de América para los americanos en el sentido de que toda América debía estar bajo el dominio de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. USAID, ¿no? Sí, sí. Y entrega dinero a una organización que esté en contra de nosotros aquí, del conservadurismo, una organización que encabeza Claudio X. González. Mexicanos contra la corrupción. Sí, yo digo mexicanos a favor de la corrupción. Difícilmente el pueblo mexicano encontrará un presidente de las características y cualidades de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, el mejor de su historia reciente y quizás el mejor presidente del mundo en la actualidad. Y es que, más allá de los resultados que lo favorecen en desempleo, inflación y crecimiento por mencionar algunos, la verdad es que su mejor indicador está en la aceptación del pueblo. Más del 55% de la gente lo quiere y lo respalda, especialmente los pobres, aunque en cifras no oficiales podría llegar al 70% de aceptación, lo cual es espectacular para un país de casi 130 millones de habitantes y que es la segunda economía más grande de América Latina. Como persona descubrimos a un ser humano humilde, sencillo y transparente a quien no le gusta la reelección. Es más, entregará la presidencia este 2024, ya que México tiene elecciones. Además, es uno de los mejores streamers de la actualidad, gracias a que a diario se comunica en vivo con la gente por las diferentes redes sociales. Por ejemplo, entre YouTube y su cuenta de X, supera los 14 millones de seguidores, una suma nada despreciable para un político. Este hombre de hablar frentero y directo, tan mexicano como cualquier otro, habla con la sabiduría que trae consigo los años, calmado y decente, es un ejemplo a seguir para demostrarle a la gente de la derecha, de la izquierda y a cualquiera en general, que se puede ejercer la política con altura, honestidad y pensando en el país y en el pueblo por encima de todo. No es su costumbre dar entrevistas, sin embargo, le concedió una a los colegas del canal Red Latinoamérica, un medio independiente que realiza periodismo de alto valor y a quienes les otorgamos el crédito por las imágenes de la extraordinaria entrevista que le hicieron a AMLO y de la cual hemos extraído los momentos más trascendentales a nuestro juicio. Bienvenidos. Presidente, muchas gracias por esta oportunidad. Usted ha manifestado en muchísimas ocasiones que cuando se acabe el sexenio, dejará la presidencia, dejará la política, ni cargos, ni conferencias, ni siquiera redes. ¿Qué planes tiene y cómo ve la jubilación? Bueno, ya estoy cerrando un ciclo, me faltan siete meses y días para dejar la presidencia, soy partidario de la no reelección, también estoy contento porque cierro un ciclo, hemos logrado entre todos desde abajo, una transformación en el país, hay resultados, está bien el relevo generacional, nos va a ir bien, el porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer. Pero además, no debe uno tener mucho apego, ni al poder ni al dinero. ¿Pero cree que será fácil? Porque quiero decir, habrá momentos en los que su propio partido querrá un consejo o usted tendrá ideas que puedan contribuir al desarrollo del país, algunos momentos difíciles. Ya ayudé mucho y me ayudaron mucho. Estamos en paz. ¿Existe algún proceso mental de preparación? ¿Cómo se prepara uno para, de repente, después de seis años de este ritmo, un día levantarse y decir, ya no soy presidente, ya no tengo matutina, ya no tengo agenda? Es que puede uno levantarse pensando en que ya se cumplió una misión, se cerró un ciclo, ya se contribuyó a la transformación de la vida pública del país, junto con muchos, porque yo soy un actor más. Me tocó a mí dirigir el movimiento, pero esta lucha la hemos iniciado desde hace muchos años con la participación de mucha gente, dirigentes indígenas, campesinos, gente del pueblo, obreros, intelectuales, mujeres, hombres. Desde hace cerca de 50 años, yo empecé a trabajar en favor de los pobres en 1977. Y me voy ahora, a finales de septiembre, 47 años, 47 años después. Pero además, si tomo en cuenta el tiempo que estuve en la universidad, que estudié ciencia política y que desde entonces estaba luchando, por la transformación de México, pues son 50 años, o sea, ya es bastante. Acabo de escribir mi último libro político, que se llama Gracias, y estoy haciendo un repaso de toda mi vida pública. Y se lo dedico a los jóvenes, porque es contar la historia desde joven, como me fui formando. Y creo que hay lecciones importantes para los jóvenes que quieren ser dirigentes, que quieren dedicarse al noble oficio de la política, que no es como se piensa. La política es un oficio noble, sublime, que permite al ser humano servir a otros, servir a los semejantes. Servir al prójimo. Y se puede hacer esa política noble. Noble, sí. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, ya, termino, no quiero ser hombre fuerte, líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique. Porque quiero dar espacio a que otros participen. Además, ya se avanzó bastante en algo que es fundamental. El cambio de mentalidad del pueblo de México. Nosotros llamamos a eso revolución de las conciencias. Entonces, no es un movimiento el nuestro, de una vanguardia, de un grupo de dirigentes, mucho menos de un líder. Es el movimiento de todo un pueblo. Por eso estamos muy contentos. Porque hay veces que se llevan a cabo revoluciones. Y no se logra un cambio de mentalidad. Y siente que en la cuarta T ha logrado cambiar esa mentalidad. Sí, y de manera pacífica. Sin violencia. Y queda en buenas manos. Y va a quedar en buenas manos la dirección. Y va a continuar la transformación. ¿Qué tiene Claudia que no tiene aún? Tiene todo. Está más preparada que yo. Habla inglés. Una verdadza competitiva para un presidente, ¿no? Depende de cómo lo veas. Yo te diría que ayuda mucho. A veces, en política, si se trata en inglés, de no hablarlo para tener traducción. Porque te da tiempo de pensar lo que vas a decir. Pero esos son pequeños trucos. Es como a veces. Es bueno hasta no escuchar mucho. Pero Claudia es muy inteligente. Académicamente, es más que yo. Yo apenas terminé en la licenciatura. Ella es doctora. Deja una mujer con convicciones. Con principio. Honesta. Tiene muchos méritos. Muchas virtudes. Otra pregunta que le quería hacer es si teme por el rumbo que puede tomar Morena. Si se va un poquito a otro lugar. Porque un movimiento tan amplio puede acoger algunos sectores más al centro, más al centro derecha. ¿No tiene miedo que se termine corriendo un poco cada vez más a la derecha? No. Sí. Se podría correr al centro. Y no hay problema. Por lo que comentábamos. El cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos. No es una vanguardia. A veces una revolución la conducen mujeres, hombres, conscientes, pero no dejan de ser una minoría. Y pueden llegar al poder. Pero el pueblo sigue pensando. Por eso también hay revoluciones que fracasan. Y hay muchos casos. Todos los dos incluso. ¿Alguna revolución en Latinoamérica que haya fracasado? Por ejemplo, los que han fracasado. Pero eso no lo puedo decir. Porque sí se han traicionado al pueblo. Porque no hubo ese cambio. Cuando el pueblo se empodera, cuando hay ese cambio de mentalidad, cambia todo. Es lo más difícil de lograr. Pero también es lo más importante. Porque entonces se tiene que mandar obedeciendo. Y el pueblo pone y el pueblo quita. Eso es... ¿Se mandó obedeciendo? Sí. ¿Se siente que? Sí. Sí, sí, sí. Yo, las enseñanzas principales de lo que se está haciendo, de lo que se está llevando a la práctica, independientemente de lo teórico, vienen de recoger los sentimientos de la gente. Te puedo hablar de dos cosas. Una, un día estaba yo al final de un mitin en San Quintín, Baja California, que es una región de migrantes. Y un maestro migrante poblano, grande, me buscó después del acto. Y me encara y me dice, vamos a ganar. Esto en la última elección. Pero recuerde que así como el presidente Juárez se paró a la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así en México lo que se necesita ahora es separar el poder económico del poder político. y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las religiones, a los no creyentes, de todos los géneros. Eso es lo que queremos. Esa es la transformación. Y eso es lo que estamos haciendo. Otro me dijo, vamos a ganar. Y estamos seguros que va a querer ayudarnos. Pero no nos mande el apoyo a través de nadie. Procure que nos llegue directo. Y eso es lo que estamos haciendo. Tú sabes que todos los apoyos del gobierno al pueblo, que son muchos, como nunca, México tiene 35 millones de familias. 35 millones. Y están recibiendo apoyo de manera directa, 32 millones. Y los 3 millones de familias que no reciben de manera directa apoyo del presupuesto, son atendidos también. Porque como hay crecimiento económico, hay empleo, se fortalece el mercado interno, se apoyan los comerciantes, se apoyan los empresarios. Me da pena, pero al mismo tiempo tengo manera de justificarlo. Porque en el tiempo que llevamos nosotros es cuando más han ganado los bancos. Tú estás ahora en España. Santander y BBVA. Pero este año ¿qué pasó? Ganancia récords, ¿no? Sí, el que mencionaste primero. Santander. No. BBVA. BBVA. Es tiene una utilidad en 2023 de 100 mil millones de pesos. Y Santander debe andar como 40, 50 mil millones. O sea, dos bancos. Dos bancos españoles obtienen como el 65% de todas las utilidades de los bancos que operan en México. eso es recorrer. Nunca en la historia. Ah, ¿qué me justifica? ¿Ha logrado convencer a los ricos de que la Cuarta T también les beneficia a ellos? Sí. Porque digo, siempre las políticas progresistas que benefician a los pobres, y aquí estamos hablando de 5 millones de mexicanos que han salido de la pobreza en los 6 años, pues para la mentalidad de empresarios, de la clase media, alta, ¿no? Están y lo vinculan con que a ellos les va a perjudicar. ¿Usted cree que ha logrado convencerlos de que? por esta situación, ¿no? De que hay crecimiento económico, hay finanzas públicas sanas, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, casi no tenemos desempleo, es empleo pleno, se están haciendo obras en México que no se están haciendo en ningún otro país del mundo. El Tren Maya es la obra más importante que se esté construyendo en todo el mundo y vaya que nuestros amigos y su gobierno, me refiero a China, que es un pueblo muy trabajador, muy creativo y tiene un buen gobierno, hacen obras malas, pues ninguna de sus obras tiene la importancia, la grandeza de lo que es el Tren Maya, son mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros, todo lo que era la nación maya, las bellas ciudades prehispánicas de la cultura maya, se están comunicando con este Tren. bien, entonces, hay crecimiento, hay empleo, hay forma de hacer negocios lícitos, que eso importa mucho, porque antes no eran negocios lícitos, era corrupción, lo que había, ahora pueden hacer negocios con ganancias razonables, antes era robo, era despojo, veían a México como un potín, ahora no, ahora es distinto, y como nos ha ido muy bien y se ha probado que el modelo que nosotros llamamos humanismo mexicano, que una economía moral funciona, pues ya piensan de otra forma, no quiere decir que sean ideales ¿no? a la causa que nosotros enarbolamos y llevamos a la práctica, no, 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 pero no tienen argumentos para decir que lo de antes era mejor, entonces, sí, aunque también hay quienes tienen un pensamiento conservador que es muy difícil de hacernos cambiar, pero también eso es parte de la democracia, no todos podemos pensar de la misma manera. Sobre esto, quería preguntarle sobre las recientes reformas, propuestas que mandó al Congreso, muchas buscan blindar programas y derechos que ha puesto en marcha durante el sexenio, algunas otras recuperan algunas iniciativas que fueron rechazadas, o bien por los tribunales, o bien por el Congreso, podríamos decir que es como una suerte del as en la manga sacarlo ahora poco antes de que se termine el gobierno, porque quiero decir, para la oposición es difícil decirle no a la subida del salario mínimo por encima de la inflación, o decirle no a las pensiones, o decir, bueno, a todas estas medidas que estamos proponiendo. ¿Ha sido calculado el timing? Sí, la política es tiempo, política es tiempo, puede tener otras cosas, pero es el momento también de recuperar lo que perdió la Constitución del XVII, la primera revolución social del siglo XX fue la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 es de las más avanzadas del mundo, o sea, reivindica el derecho de los campesinos a la tierra, las jornadas laborales de ocho horas, el salario mínimo, prestaciones que no existían durante el porfiriato que llevó a la Revolución. Entonces, con el paso del tiempo, esas reivindicaciones que fueron fruto de un movimiento que causó la vida a un millón de mexicanos, se fueron perdiendo, fueron perdiendo relevancia, incluso se fueron cancelando el derecho a la tierra, las mejores condiciones en lo laboral, al grado que durante el periodo neoliberal de 1983 hasta que llegamos nosotros, hasta el 2018, 36 años, todas las reformas a la Constitución de 17, vigente, todas fueron para favorecer a una minoría rapaz en contra del pueblo, no encuentras una reforma que se haya hecho en 36 años para favorecer al pueblo, no se puede probar que hubo algo en beneficio del pueblo, no, todo fue entregar empresas públicas, quitar el derecho de los campesinos a la tierra, privatizar la tierra, privatizar las minas, privatizar los ferrocarriles, quitar el derecho a pensiones justas, a los trabajadores, tú sabes que en el gobierno de Ernesto Zedillo se reforma la Constitución para que un trabajador cuando se jubila no reciba el sueldo de su último año de trabajo, sino el equivalente al 25% de su sueldo cuando se jubiló. Fíjate esas cosas. Luego, el salario mínimo perdió 70% de su poder adquisitivo en todo el proceso neoliberal que nosotros llamamos neoporfirista. 70-75%, pero te lo voy a ejemplificar. Hace 30 años con un salario mínimo se podían comprar 50 kilos de tortillas. cuando nosotros llegamos solo alcanzaba para comprar el salario mínimo 6 kilos de 50 a 6. Hemos aumentado el salario más del doble en términos reales el salario mínimo y apenas se pueden comprar 12 kilos. fíjate el nivel de deterioro del poder adquisitivo del salario el empobrecimiento del pueblo. Esto es inhumano. Por eso la reforma ahora es no puede haber nunca jamás incrementos al salario por abajo de la inflación. Entonces y bueno hablabas del Fobaproa imagínate lo que se atrevieron a hacer convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso está sucediendo en un país. Cada año cuando hacen presupuesto tienen que tener pensado una parte que van a pagar en intereses. De intereses. cuando se llevó a cabo este rescate a empresarios y banqueros a los de arriba cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública se decía que nos iba a costar 200 mil millones de pesos. Resultó un rescate de 3 billones de pesos. Una cosa exagerada y ese era el modelo en lo económico ayudar a los de arriba porque tenían engañados a muchos de que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa como también tenían engañado muchos de que no aumentaban el salario porque si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación. Otro mito otra mentira otro sofisma y así muchas cosas entonces ya no es esa política la que se aplica en México. Ahora es todo de abajo hacia arriba y hay un dicho popular campesino choco jarocho según el cual cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro es decir alcanzar a todos por eso hasta los banqueros están obteniendo utilidades Usted recupera también la reforma electoral que los miembros del poder judicial sean elegidos por la ciudadanía o que no puedan cobrar más que el presidente ¿Cuál ha sido la relación con estos poderes a lo largo del sexenio? Ha sido bastante tirante porque el poder judicial y no solo en México es un fenómeno de América Latina y de Europa está muy sometido a las oligarquías está al servicio del poder económico entonces los jueces los magistrados los ministros no se preocupan por impartir justicia no les importa el pueblo están al servicio de los que se creen dueños de los países al servicio del poder económico entonces eso sucede aquí como ganamos la presidencia es el poder ejecutivo pero el PRI y el PAN que son lo mismo que es un bloque conservador desde hace mucho tiempo empezaron a apoderarse modelo judicial fue parte de un acuerdo que al principio querían engañar con la llamada alternancia ahora van juntos ¿no? sí ya ahora ya se quitaron las máscaras y este y van juntos ahora se se descubren que son lo que decíamos nosotros antes ¿no? esperían pero cuando empieza esta asociación esta fusión el PRI comienza a darle concesiones al PAN y prácticamente le concesiona todo el poder judicial entonces ya también puedes imaginarte la concepción conservadora de abogados que están de jueces de magistrados de ministros además de que son muy corruptos porque no es nada más conservadorismo le gusta mucho el dinero y presumen ¿no? de ser gente es de bien porque la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía entonces se llegó a que el procurador de justicia en la época de Saninas y de Sevillo de Sevillo sobre todo era del PAN entonces ahora que estamos llevando a cabo cambios nos declaran inconstitucional cualquier reforma aprobada por las dos cámaras del Congreso por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores entonces extralimitándose se sitúan como el supremo poder conservador acaban de cancelar la ley eléctrica aprobada aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ¿cómo evalúa? ¿por qué no hacen? porque están al servicio de las empresas extranjeras que empezaron a conquistar a alcaparar el mercado eléctrico y como estamos recuperando la industria eléctrica en beneficio de los consumidores porque las empresas particulares extranjeras dedicadas a la electricidad no les importa el consumidor aquí se hicieron reformas para favorecerlas cuyo resultado es que un centro comercial una cadena de comercios como Oxxo por ejemplo tú vas a a un Oxxo y está alumbrado día y noche si entonces tienes subsidio si y pagan menos que lo que paga un usuario doméstico entonces como queremos resolver eso si se trata de intereses pues tienen las empresas control de jueces y magistrados y ministros por eso la propuesta que estamos haciendo es que los jueces los magistrados los ministros los elige el pueblo que no sea la cúpula del poder pero no les gusta porque la única forma de reformar el poder es como el método democrático presidente usted vive aquí en el palacio nacional donde estamos porque Benito Juárez vivió y murió aquí le quería preguntar primero bueno sé que hay una silla presidencial que dicen que está embrujada si es esa cuál es es esa pero ya no es esa ya no es esa la que pero usted se sienta ahí no si la mandó a limpiar pues no está tan embrujada ah la mandó a limpiar yo tengo este amigo científico amigo científico que que hizo que que saben de limpias ajá así este de pero limpiar de malos espíritus se llama si coloquialmente aunque yo soy místico creo que no todo tiene que ver con la razón entonces se le llama por lo que brujos brujos sí entonces este el que hay brujos buenos y hay brujos malos cuando este salón fue tomado fue tomado por villa y por zapata en la revolución hubo aquí un una comida de la revolución Mario eso me ha hecho histórico bellísimo su momento estelar en la historia de México entonces se 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 tienen que sentar en la silla porque en el imaginario colectivo en México yo creo que también en otras partes sobre todo en México la silla es el poder la silla es el poder a mí me decían cuando nos hacían un fraude vamos para el palacio y te vamos a sentar en la silla nosotros te vamos a sentar en la silla y este cuando está Zapata y está Villa y están los revolucionarios que Zapata no quiso sentarse en la silla porque sostuvo que estaba embrujada la silla Villa si se sentó es una foto que hay que es histórica Zapata está a su lado pero no en la silla no es esta exactamente porque la tenemos abajo del museo pero si es la silla presidencial aquí estamos en el despacho presidencial es madero que es para nosotros el apóstol de la democracia ahí lo detienen aquí en este salón de junto ahí incluso hay todavía una cómoda con unos balazos aquí lo detienen lo bajan en el elevador a lo que era la intendencia del palacio lo tienen cuatro o cinco días pues en este mes de febrero el 23 de febrero se va a cumplir un año más de su asesinato de su cubarde asesinato fue un golpe y lo tuvieron preso en la intendencia del palacio cuatro o cinco días y de ahí lo sacan y lo asesinan en lo que es el de Cumberri asesinan al presidente y al vicepresidente de México nosotros esa intendencia ya la convertimos en un museo histórico y se le llama la intendencia de la traición más adelante le voy a preguntar más sobre Madero pero ahora quería hablar de Benito Juárez usted aquí está ahí está y ahí también está en el pasillo en grande qué tiene Benito Juárez para que siempre usted siempre diga que era el mejor presidente de México no pues mira enfrenta a los conservadores de su época que estaban respaldados no sólo por hacendados sino por la iglesia católica para ser más justos y rigurosos por el clero porque es distinto porque Juárez era anticlerical pero no antirreligioso eso es interesante pero el clero lo era todo México eran los dueños de las tierras de todos los bienes en un país muy católico sigue siendo México yo creo que el país más católico del mundo en el último censo como 86% católico entonces los conservadores se apoyan el clero el clero apoya cuando Juárez propone reformas la separación del poder eclesiástico del civil del poder público era una utopía un sueño lograr eso pero Juárez era un hombre con ideales y además entre otras virtudes era un hombre perseverante que nunca perdía la fe en la causa que defendía un necio en la defensa de las causas populares entonces él logra en plena guerra de de reforma de liberales incluso logra que se aprueben las leyes de reforma para separar al poder clerical del poder civil y lo logra porque entre otras cosas pone al mercado las tiernas del clero y despierta el interés de propietarios de latifundistas y así por ambicionar las tierras del clero muchos conservadores se vuelven liberales y se apoya con esa base eso fue muy importante pero fue una estrategia política magistral y de esa manera se logra el milagro de la separación eso no pasa en ningún país del mundo o sea México es precursor en esa reforma entonces eso lo 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 pero no conforme los conservadores van a Europa y traen a un príncipe que estuvo también aquí Maximiliano porque este palacio fue virreinal tiene 500 años estuvieron los virreyes que nunca un rey de España este vino nunca en tres siglos se molestó en venir a México entonces eran virreyes entonces tres siglos de dominación colonial y luego la invasión europea cuando Juárez y quieren los conservadores van a buscar y ofrecen que México iba a ser un imperio y le otorga el poder imperial a Maximiliano entonces Juárez no se rinde nos invaden 30 mil soldados franceses en ese entonces y el pueblo de México resiste y Juárez es lo mismo inicio peregrinar hacia el norte y viene otra cosa importante porque además de la resistencia en los pueblos hay circunstancias en Estados Unidos acababa de transformar a Abraham y no reconoció a Maximiliano y entonces mantuvo relaciones con Juárez y en ese entonces también ya estaba la doctrina de amor de América para los americanos en el sentido de que toda América debía estar bajo el dominio de Estados Unidos y ya era como un espacio vital de los Estados Unidos toda América y no querían ya así como también contribuyeron a la independencia de Cuba para que salieran los españoles así también no vieron con buenos ojos que llegaran los franceses entonces también ayudaron pero desde luego no se les puede quitar el mérito al actor más importante que fue el pueblo de México que resistió esa invasión y el dirigente a Benito Juárez la época de Benito Juárez fue como dice usted como un tiempo de la lucha entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal ¿cuál es la lucha de hoy? igual no ha cambiado nada desde entonces no no sí sí como no sí pero el pensamiento conservador y los grupos conservadores siempre han estado en activo en el país y en el mundo y hay dos corrientes en la lucha siempre conservadores y libres se le puede llamar monárquicos en el caso de México realistas o independentistas liberales conservadores reeleccionistas antireeleccionistas cuando la revolución izquierda derecha socialistas capitalistas neoliberalismo populismo pero la esencia el tronco es liberar José quería hablar sobre volviendo un poco a Francisco Madero también y bueno quería hablar de la prensa y la relación con la prensa usted ha dicho que desde precisamente tiempos de la presidencia de Francisco Madero la prensa no se ha obstinado tanto en atacar a un gobierno bueno usted ha pasado por unas campañas desde el desafuero hasta las campañas de 2006 en 2012 yo ya me acuerdo en 2018 la operación Berlín muchísimas manipulaciones mediáticas cómo lo ha sentido usted a lo largo de estos seis años y a lo largo también de su carrera política esos ataques de la prensa pues se padece mucho porque el conservadurismo por la derecha en México y en el mundo se apoya mucho en lo mediático les es fundamental y eso hay que combatir porque sigue vigente la máxima de Goebbels el ministro de propaganda de Hitler que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y es lo que usan los dueños de los medios que yo ya no les llamo de comunicación sino de manipulación la mayoría de los medios hay honrosas excepciones en México y en el extranjero porque no es un asunto de México nos acaba de pasar algo por ejemplo sobre eso le iba a preguntar las informaciones las informaciones que salen supuesto financiamiento narco en la campaña de los medios si, 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 si vino un periodista famosísimo premiado en Estados Unidos del New York Times imagínate New York Times que no deja de ser un pasquín al servicio de grupos de intereses creados este señor premiado dos veces ¿cómo se llama el premio? Pulitzer Pulitzer es más importante es más importante bueno pues este señor viene y hace un reportaje que pone que encabeza con signos de interrogación recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006 con signos de interrogación fíjate lo mañoso lo tramposo ¿qué periodista serio puede hacer eso? muchos no, pero no un periodista serio bueno es que es parte de la decadencia ¿si? del noble oficio del periodismo periodistas que salieron a decir y a avalar estas informaciones tienen prestigio y son considerados serios esa es la pregunta no porque como no si este van a tener prestigio si le sirven mucho a la oligarquía ¿si? a los que se creen los dueños del mundo son empleados al final se cuentan mercenarios ese señor con esos premios actuó como un mercenario tú eres periodista dime ¿qué interés puede tener si ya fuiste premiada ojalá y nunca te den ese premio este no me lo van a hacer no creo si este si ya fuiste premiada ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? ¿si? es decir se abrió una investigación ¿si? en el 2006 porque supuestamente el 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 de Sinaloa la delincuencia organizada le entregó a agentes a personas cercanas a López Obrador dos millones de dólares para la campaña y esa es su nota y entre preguntas también sí incondicional sí y entonces que si hacen la investigación pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas bueno y si no hay pruebas así y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas ¿por qué publicaste? o sea ¿de parte de quién? ¿y de parte de quién? pues de oligarcas conservadores y de posiblemente gente de la DEA porque antes las organizaciones del gobierno de Estados Unidos entraban y salían por México y hacían lo que querían no respetaban nuestra soberanía los miembros de las agencias del gobierno de Estados Unidos entonces se puso orden en eso tenemos una relación de respeto pero en un pie de igualdad porque México es un país independiente es un país soberano no somos colonia puede ser puede ser eso como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral si si lo hacen no lo están haciendo porque hemos demostrado de que agencias de Estados Unidos estas de las que ayudan a las autodenominadas organizaciones no gubernamentales o independientes o de la sociedad civil si este entregan dinero del gobierno de Estados Unidos y entregan dinero a una organización que está en contra de nosotros aquí del conservadurismo una organización que encabeza Claudio que es González mexicanos contra la corrupción si yo digo mexicanos a favor de la corrupción este entonces si son muy injerencistas es una manía pero hemos podido poner orden y demostrar de que se manipula mucho afortunadamente volvemos a lo que decía al principio como ha cambiado la mentalidad del pueblo el pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo entonces ya no tiene efecto nada de eso las mañaneras han tenido han ayudado mucho influencia usted sabe que es el streamer hispanohablante más seguido del mundo si no entiendo mucho de eso pero este pero mirará las estadísticas visualizaciones que recibe si si jesse me me informa y este y lo sé por mi hijo Gonzalo que es el que está más pegado a eso y qué cree que es lo que tiene Andrés Manuel López Obrador que no tiene otro streamer hispanohablante bueno yo creo que es muy importante el que se pueda informar sin censura y se pueda hablar de todo nada más que para llegar a eso se requiere tener autoridad moral la autoridad política esto del reportaje imagínate si fuese cierto no ahora yo no estaría aquí eso no se puede hacer lo más importante para un dirigente que quiere transformar es ser honesto porque al ser honesto independientemente de sentirse uno bien con su conciencia es uno libre entonces puedes enfrentarte a quien sea o sea como decía el Quijote de Cervantes por la libertad y la dignidad se puede poner a ritmos a la vida entonces si eres honesto eres libre y lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad usted ha temido alguna vez por su vida hola a todos que nos siguen en este programa decirles que esta entrevista ha sido posible gracias a los miles de suscriptores que nos apoyan voluntariamente mes a mes y que constituyen nuestra principal fuente de financiación nos financia la gente ustedes porque no tenemos a grandes inversores detrás de este proyecto ni bancos ni compañías ni gobiernos así que si quieren ayudarnos háganse socios y socias de Canal Red en CanalRed.tv también pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube Canal Red y Canal Red Latinoamérica darle me gusta a este vídeo y compartirlo en sus redes sociales usted ha temido alguna vez por su vida ya viendo como han acabado algunos presidentes mexicanos no pienso en eso no pienso en eso además este pienso que es que lucha por la justicia no tiene nada que tú sabes que al presidente de México hasta que llegamos nosotros lo cuidaban 8000 elementos del ejército había un ejército de élite que se llamaba Estado Mayor Presidencial desapareció no sé no aquí nos tendríamos no podríamos estar hablando 8000 ahora hay una ayudantía de 15 compañeras compañeros que no son este elementos de policía o de la marina o del ejército ahora los del Estado Mayor están en la Secretaría de la Defensa y están para proteger al pueblo al presidente lo cuida la gente y no hay nada que temer no traigo carros blindados no traigo las coltas y voy a todos lados ya ves con vos también en la propaganda ¿no? difundan de que hay mucho peligro en México ¿no? no voy a cualquier parte y hablo con la gente acabo de estar el fin de semana en Oaxaca y este fin de semana voy a Morelos y voy a Quintana Roo y voy a Yucatán y voy a Campeche en fin no que tengo ninguna preocupación de ese tipo si el AMLO de 2006 hubiese llegado o hubiese respetado su triunfo porque si ganamos me dijo un campesino de Michoacán ganaste pero no saliste es la historia popular sí este bueno me hizo un avanzado más nada más que ahora el AMLO de ahora es este pues más experimentado ya pasaron los años conocí mejor al país tengo la dicha enorme de conocer todo el México no es para presumir pero no hay ningún mexicano que conozca todos los municipios del país entonces ahora ya en mala experiencia pero también no puede uno sentirse insustituible no puede uno caer en el cesariato eso también es necesariato sí entonces cuando ya se piensa de que no hay nadie que pueda sustituir eso es apego al poder es apego al dinero este no 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 terminaron un ciclo y ya ¿cómo fue el 2005 con el subcomandante Marcos? bien llevaba muy buena relación pero él no lo apoyó no porque él no cree como otros y Cuatempo Cárdenas lo estuvo apoyando activamente tampoco no el ingeniero sí me apoyó pero Marcos como otros no creían no sé si siga pensando lo mismo en que se puede transformar por la vía pacífica y se equivocaron ellos no apuestan o no apostaban a que por la vía pacífica electoral se podía lograr una transformación igual de profunda y de radical como las transformaciones que han habido en México como la independencia como la reforma y como la revolución sin violencia y ellos no creían en eso y mucha gente de izquierda decían no vamos a poder nunca lo van a permitir y nosotros perseverando porque si se puede por eso ahora que se cumplieron 50 años del asesinato de la muerte del presidente Allende estuvo en Chile porque él siempre apostó a la vía pacífica y a la vía electoral y era un pacifista por eso fue una canallada la de Pinochet y de los militares que dieron ese golpe ¿Cuál fue el mejor presidente para usted de Latinoamérica? Allende es el que más admiro Allende lo admiro mucho por su perseverancia y sus convicciones pacifistas porque todo el mundo nosotros yo estaba estudiando primer año en la facultad de ciencias políticas teníamos un maestro marxista tú que todavía vive Raúl Olmedo y antes del golpe de septiembre de 1973 analizamos el caso de Chile con el libro El Estado y la Revolución de Lenin en donde habla de que los cambios estructurales solo se pueden dar por la vida armada entonces llegamos a la conclusión de que lo van a a derrocar antes como un resultado de un taller de análisis entonces me dolió muchísimo mucho mucho cuando me enteré de que se había dado el golpe entonces un hombre que lucha por la vida pacífica no merece ser tratado así el que opta por las armas sabe que se trata de vencer o morir pero un hombre que quiere la paz hasta amparar sus remersales no merece eso esta entrevista se hace por un pequeño medio de España yo sé que tiene un vínculo con Cantabria bastante fuerte ¿cuánto hay de Cantabro en hambre? bastante fíjate que mis abuelas ¿sabes cómo se llama? se apellidaba revuelta tú sabes que en España los apellidos tienen que ver con la función o la labor que tenía la gente por eso es zapatero por eso es y la revuelta o morador y revuelta también entonces pero tengo eso por el lado materno mi abuela mi abuelo eran españoles pero por el lado paterno mi abuelo y mi abuela eran de la cuenca del Papaloapa de Veracruz y no creo yo en la raza pero ellos tenían sangre indígena y afro americana entonces fíjate lo que soy y me siento muy orgulloso porque por el lado materno sí de Cantabria por el lado paterno de la cuenca del Papaloapa Jaroches y yo soy de Tabasco que es el estado más tropical de México donde los ríos se desbordan y los verdes se amotina y el calor hace que brote con facilidad la ruda franqueza estamos muy apasionados a mí me ha costado bastante equilibrar la pasión con la razón porque también eso es la política las grandes las grandes cosas se hacen inundación pero también se requiere la razón corazón caliente cabeza fría volviendo a España ¿cree que algún día la corona española pedirá perdón por la conquista o ya da esta batalla yo pienso que sí sí lo van a hacer creo que fue un error de este los de los reyes porque era la oportunidad era una oportunidad para iniciar una etapa nueva porque eso está presente además la propuesta que le hacíamos era nosotros también vamos a ofrecer disculpas a los pueblos originarios porque no solo fueron los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonia luego con el México independiente hubo más esclavitud o igual en la época colonial sobre todo al inicio hubo esclavitud después no hubo tanta esclavitud ¿y sabes por qué? no porque respetaran la libertad de los indígenas sino porque había mucha disminución de la población por las epidemias sobre todo por la viruela y se estaba diezmando la población entonces si además de la pandemia se sobreexplotaba se iba a despoblar la llamada Nueva España eso lo usó hasta de algún momento para pedir la libertad de los indígenas Fray Bartolomé de las Casas defensor de los indios y por eso pues de manera temprana 1543 se expidieron las leyes de Indias para no permitir la esclavitud del indígena entonces cuando hay más esclavitud bueno al inicio sigue habiendo después pero después de la independencia en el porfiriato hay una esclavitud inhumana por eso escribe Tuller el México bárbaro y habían peones acasillados que eran azotados que tenían que trabajar de sol a sol para salir de una hacienda había que pedirle permiso al amo una hija de un peón no podía casarse sin permiso del amo pero eso hace 120 años o sea la esclavitud en México es abolida en 1914 el cura Hidalgo el padre de nuestra patria por eso es extraordinario porque él proclama la abolición de la esclavitud él no solo lucha por la independencia lucha por la justicia lucha por abolir la esclavitud pero la proclama en 1900 sí 1910 perdón 1810 1811 pero la proclama sin embargo no es abolida en la práctica el peón no era considerado un ciudadano esto se logra hasta después entonces cuando le estamos planteando vamos a ofrecer disculpas entre todos a las comunidades originarias en el porferiato asesinaron a 15 mil indígenas yaquis ya nosotros hicimos eso ya ofrecimos disculpas dimos al perdón con los mayas con los yaquis pero para los monarcas es este arrogancia se sintieron ofendidos me mandaron ahí a sus escritores a Vargas Llosa asnar también terminó sí en una situación muy lamentable sí es el gran escritor pero en política es una chiva loca este y de asnar ni te cuento tú sabes eso a lo mejor los españoles no lo conocen pero asnar tenía un secretario de finanzas o de hacienda que luego ahora me voy a acordar por lo mejor tú te vas a saber este luego por esas políticas ¿no? neoliberales en favor de la oligarquía que aplican en España y aplican en todo el mundo y aquí en México no no lo permitimos llegó a ser el presidente del Fondo Monetario Internacional Rato Rodrigo Rato Rodrigo Rato ese Rodrigo Rato ese este vino aquí cuando Calderón Calderón fue el que se robó la presidencia porque él no ganó la presidencia es el que tenía de secretario de seguridad pública al que está en la cárcel en Estados Unidos Genaro García Luna García Luna sí acusado de vínculos con el narcotráfico y probado bueno este ese rato vino a festejar una reforma de Calderón en donde afectaba a los trabajadores al servicio del Estado a maestros una reforma de pensiones y vino a decirle sígale adelante falta la reforma energética falta la reforma fiscal faltan otras reformas que en realidad eran contra reformas todas en contra del pueblo luego me enteré que estuvo en la cárcel en España bueno esa es la derecha o lo que yo llamo el conservadurismo así son tú sabes que Felipe Calderón está en España bueno están en España todos sí sí no sé qué no sé qué están todos en España sí 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 algunos con ciudadanía y la visa de oro sí 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 los tres están allá ojalá y se queden ya más tiempo se viene dando últimamente muchas conferencias con lecciones de economía sí puede ser que se vaya también allá a España y que se queden allá por buen rato buen rato Salinas el licenciado Peña y Calderón sabes que Calderón está contratado por una fundación de Aznarte está luchando contra el comunismo en América sí sí este son de aquí en México organizando sí 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 dan pena ajena pero afortunadamente en México y en España España tienen un pueblo extraordinario yo tengo en pausa las relaciones con el gobierno español pero el pueblo español es otra cosa tú sabes que hasta cuando más saqueaban a México los españoles en la época de la colonia aún cuando el neoliberalismo también saquearon y bastante pero cuando más saqueaban a México y se llevaban el oro y la plata a España los beneficiados eran los de arriba de España el pueblo estaba pobre el pueblo español entonces ese es un pueblo estadounidario trabajador un pueblo que merece respeto las cosas su gobierno su monarquía y otra cosa es el pueblo de España la decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años no no ha habido decisión difícil que recuerde que tenga así internalizada no lo que más me dolió fue cuando hubo una explosión en un pueblo de Hidalgo Tlahuahita porque nos dejaron estos corruptos establecido un sistema de robo de combustible huachicol huachicol así dirían perforar los pozos y extraer las gasolinas y entonces se arraigó tanto eso que este la delincuencia se llevaba pipas pero permitían que el pueblo recogiera también gasolina en bidones y hacían como albercas rompían un tubo salían la gasolina y ahí recogían y van a recoger gasolina y hay una chispa de una explosión y mueren más de 130 eso me dolió muchísimo estaba yo una gira y llegué en la noche y fue tremendo afortunadamente ya no hemos tenido sí desgracias así algo que le produce tristeza no haber terminado cumplido cerrado definitivamente no este es que es un proceso y era mucho el atraso y a mí me tocó aceptar las bases de la transformación ayotzinapa por ejemplo ayotzinapa puede ser el no este encontrar a los jóvenes hasta ahora cree que no hemos no hemos este dejado de buscarlos no hemos dejado de buscarlos y ya se han castigado a quienes han participado pero lo más importante es encontrarlos y en eso estamos si tienes razón esa sería una asignatura pendiente sería algo que me dolería no resolver pero todavía tenemos tiempo y vamos bien es que fue una una maraña cuando dicen que fue un asunto de Estado sí sí fue un asunto de Estado pero no porque el Estado haya mandado ordenado sí desaparecerlos sino porque el Estado encubrió o sea en vez de este informar lo que había sucedido y de culpar a los responsables inventaron la llamada Bernardo Histórica entonces incluso encubrieron cuando tenían que haber castigado desde el principio y por eso se hizo este más difícil más difícil más doloroso para los familiares y también más susceptible a la manipulación política porque ahí intervino desde el principio y siguen interviniendo de la OEA este instituto de derechos humanos CIDH sí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no me da nada de confianza ¿por qué? porque son muy tendenciosos y son de derecha están al servicio de las oligarquías y de los gobiernos de derecha ¿qué le preocupa hoy a Andrés Manuel López Obrador que no le preocupaba cuando llegó a la presidencia? no le tengo mucho cariño y mucha confianza al pueblo de Pé el pueblo es mucha pieza el pueblo a mí me ha rescatado cuando inicié empecé trabajando en comunidades indígenas en la zona maya de Tabasco y aprendí a trabajar a bordo del pobre y eso en 1976 cuando me sumé al movimiento del ingeniero Puntón Cárdenas para buscar la democracia en México en 1988 los primeros que se andidieron que me apoyaron fueron los chontales fueron los pobres cuando fui candidato a jefe de gobierno de la ciudad enfrenté al PAN en su mejor momento cuando Fox era candidato y era una ola de simpatías a favor de Fox porque engañaban de que iba a haber un cambio y aquí aquí esa ola nacional llegó y se metió hasta las colonias populares las colonias más pobres de la ciudad y yo era candidato y gané con tres puntos de ventaja que de suerte si tarda más la campaña a lo mejor no hubiese yo ganado pero ¿quiénes me salvaron? los pobres aquí hay antes se les conocía como delegaciones ahora son alcaldías la alcaldía más poblada y más pobre es la de Estapalapa ahí gané con mucha ventaja y eso me permitió ganar la ciudad luego cuando era jefe de gobierno y que Fox para que yo no apareciera en la boleta me inventó un juicio o me fabricaron un juicio para desaforarse destituirme quien salió a la calle a defenderme bueno porque me desaforaron el PRI y el PAN se hicieron manifestaciones yo creo que son las manifestaciones más grandes que se han hecho en la historia de México siempre habla de los pobres lo protegen los pobres los pobres y este y siempre bueno ahora mismo tú ves una encuesta este y no solo estamos arriba sino ves quienes apoyan más y es clarísimo es como una pirámide el apoyo lo tenemos en las bases y y y y y y y y y